yo no sé y si son niños simplemente ha sido una broma si son niños mejor aún sobre todo para Conway que le encanta disparar sobre todo mira ya te podemos te adelantamos una cosa Jimmy la persona que te está llamando está muerta bueno yo no sé que tan tiene una bala en la puta frente pero es muy grave aquí en Londres hacer una broma telefónica es un delito mayor es peor que robar un banco ya te lo digo Jimmy aquí en Londres valoramos mucho el descanso de nuestra gente y si hay alguien molestando por teléfono pues directamente es que le voy a disparar está en la ley además correcto ustedes son la policía ustedes saben cómo hacer las cosas confío en ustedes conocemos el código penal la constitución y absolutamente cada artículo que los compone y te aseguro que esa persona está muerta fallecida la voy a enterrar yo mismo con la polla ok gracias oficial Conway si es una manera de enterrar a gente un poco alternativa con la polla si es un lugar de usar pala usa lo que viene a ser el escroto para...